Llegaron contingentes de policía y la mayoría delincuentes. Aquí saquearon todos los cormados. La casa que saqueaba cuando la tumbaban, los delincuentes se llevaban los televisores. Estufa, enciendo el electrodoméstico, se lo llevaban todo de una... Pero ese desalojo que vinieron a hacer aquí, nosotros no sabemos de dónde viene y de dónde salió. Queremos que el gobierno no se haga el soldo ni la vista gorda, porque no nos han dado una respuesta sobre eso. Mira dónde nosotros estamos aquí, cocinando. Hoy en día en lona y gente durmiendo abajo de mata de palo. Se llevaron todo. Yo era uno de los que andaba con mi papel en la mano, de lo que es mi cintillo y de mi terreno, y todos se lo llevaron aquí. De lo que nosotros hoy en día estamos aquí, que ya hace más de 16 días que hemos sido destruidos por una barbacia que han venido un contingente de militares de aquí, de los frailes, incluyendo al coronel Marte, y a un abogado, un tal abogado, Ciprián, Fidel Ciprián. Abajo del colchón tenía 120 mil pesos. Se me lo llevaron, aparte de la mercancía que me llevaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!